Se vinieron los caballos, gritaba el chueco galindo, pero entre la polvadera... ...y la hiciste, la hiciste. La pachada suele corto, córranle. Ahí tenemos los caballos del cliente, el kit número 13, es una parejera, es el robot de la cuadra estrella por el cajón... ...número 2, en lo mismo cuadro de Castilla, cajón número 5, correrán 300 yardas, carreras 3 de la tarde. ¿Dónde van? ¡Lanteros! 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 ¡Quiricuí! ¿Quiricuí? Sí. ¡Quiricuí! 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 ¡Lanteros! ¡Cuidado! ¡Papá! ¡Quiricuí! ¿Qué me das? No voy a que el pшего. A ese, al dos. No me baja. ¿Qué? ¿Pero que está en la querida? No, si no va sol. En el agua. Mira. Hola. ¿Cuál le gustó, amigo? Amaramos. ¿Cuál le gustó, amigo? ¿Vienes solo? ¿Dónde? 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 Por el tiempo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. No, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Jugaron las tuercas, jugaron mucho dinero, también jugaron las bestias, el diamante que caballó, a cuánto grande ganó, el contrario potropinó, de chula estampa y velo. Dicen que ha resucitado, del tren es el sucesor, su propietario es el juego, Gustavo Bryan Muñoz. Querían jugar la corona, dos contrarios tiempo atrás, la espina tenía clavada, Bryan tenía que retar, porque al famoso diamante, no lo podían derrotar. Cuatrocientas son las varas, las que tienen que correr. El día 22 de junio, la gente los quería ver, y van jugando los cueros, van de poder a poder.